La inquietante dualidad artística de Andrei Brobleski escapa a los cánones tradicionales. El Museo Reina Sofía presenta la primera gran retrospectiva fuera de su país de este mito polaco que basó su obra en la representación de elementos antagónicos y complementarios en pinturas a doble cara. El comisario de la muestra, Erich de Chassey, valora el significado de esta técnica. Puede exponer algo y, sin embargo, en el reverso del mismo lienzo, defender lo contrario sin tratar de conciliar artificialmente estos elementos. La exposición Verso Reverso recibe al visitante con ejecuciones, una serie que plasma los traumas de la Segunda Guerra Mundial donde el color azul refleja la crudeza de la muerte. Madre e hija la colada muestra la paolatina deshumanización de sus creaciones para dejar paso a un arte más complejo sin olvidar los horrores de la guerra. Brobleski aborda también el realismo socialista en noticias luctuosas, pinturas que tratan las reacciones a la muerte de Stalin. Sin embargo, su visión desesperanzada provocó el rechazo de algunos de sus contemporáneos, tal y como explica el director del Museo, Manuel Borja Villel. El Partido Comunista no lo aceptó porque consideraba que el realismo de Brobleski no se adecuaba al canon, a lo que se esperaba, de un artista oficial. Es demasiado poco optimista, es una obra muy existencial. El recorrido culmina con dos proyecciones realizadas por sus íntimos amigos, así como objetos personales y varios autorretratos. Un conjunto de 150 obras que descubre la desconocida carrera del artista y permite al visitante adentrarse en las contradicciones de este genio polaco del siglo XX.